A ver, tenemos una mujer DJ, un aplauso para ella por acá. ¿Cómo te llamas? Julieta. ¿De dónde eres, Julieta? Del Estado de México. ¿Vienes desde el Estado de México al Rock Campeonato? Vengo con Samson a ganarme el Rock Campeonato Backstage. Perfecto, ánimo, amigo. Venga. A ver. Venga, síguele, DJ. Asia, Malaysia, Las Vegas, USA, LA, if you pay my way. Fashionista. Venga, venga, DJ. Mételo, mételo. Percusión, percusión. Tenemos un grupo aquí. Tenemos a RBD que quiere empezar a bailar. Venga, DJ. Ok, un aplauso para la DJ por acá. Muchas gracias, amiga, por concursar. Hoy estamos a anunciar al ganador. Martín Caprimelam. ¡Gracias a brasil! ¡Gracias a brasil! ¡Gracias a brasil!